Capítulo 6. Ocho de cada diez, la distancia sigue siendo de unos cincuenta metros. Zulay estaba realmente muy satisfecho con este resultado, especialmente porque acababa de confirmar con sus propios ojos que los movimientos de estos zombies eran realmente ridículamente lentos. Cuando una persona normal camina, puede dar un paso en un segundo, aunque el paso no sea de un metro, es al menos medio metro. Sin embargo, estos zombies andantes, incluso los zombies que miden casi dos metros de altura, tardan dos o tres segundos en dar un paso. Estos cadáveres andantes son relativamente grandes y tienen piernas largas, pueden estar a un metro de distancia con un solo paso y, calculados, parecen ser más o menos iguales que la gente común. Pero los humanos todavía pueden correr, pero los muertos vivientes y los zombies ya están haciendo todo lo posible. Esta vez, Zulay se sintió mucho más a gusto. Después de sentirse algo más tranquilo, tuvo tiempo de mirar los cadáveres ambulantes. Esta cosa se estaba acercando cada vez más, y podía verla cada vez con más claridad, y las náuseas de Zulay se hicieron cada vez más fuertes. Los zombies estaban bien, tenían un tamaño aterrador, con dientes y garras, y la carne muerta de todo el cuerpo parecía dura como una piedra. La apariencia del cadáver andante es muy diferente, hay mucha carne en el cuerpo, en su mayoría carne podrida, también camina cojeando y está cubierto de varios abscesos y tumores. Suiz, Suiz, una segunda ola de flechas se disparó uniformemente, pero sus objetivos no eran los mismos, algunos tenían cuatro o cinco flechas insertadas en sus cuerpos y otros no habían sido alcanzados en absoluto. Zulay inmediatamente corrigió su actitud, ahora no era el momento de tomárselo con calma. Mientras los arqueros en formación volvían a tensar sus arcos y flechas, Zulay los controló para que se retiraran lentamente. Lo mismo ocurre con Suya, no necesita dar ninguna orden, después de confirmar la orden en su corazón, pueden recibirla ellos mismos. Debido a que no había ojos detrás de ellos, la velocidad de retirada obviamente no fue muy rápida, además había árboles en el camino, por lo que varias personas desafortunadas corrieron directamente hacia los árboles. La velocidad de todos no es rápida, incluso si chocan contra un árbol, no resultarán heridos, pero se alterarán ligeramente el ritmo de los disparos. Después de retroceder colectivamente dos pasos, todos los arqueros en formación sacaron flechas de sus aljabas y Zulay les ordenó disparar al cadáver andante que ya tenía cuatro o cinco flechas colgando de su cuerpo. Los dos desafortunados aprendices de arqueros tuvieron que ajustar sus posiciones y todas las flechas de los demás fueron disparadas antes de que tuvieran tiempo de tensar sus arcos. Pero simplemente levantaron sus arcos y antes de apuntar al objetivo, los bajaron nuevamente. El cadáver andante que acababa de estar enfocado en el fuego había caído ante el ataque de fuego enfocado de ocho tiradores y había cinco flechas más en su cuerpo. Zulay frunció el ceño, pero ahora no era el momento de pensar, por lo que inmediatamente les pidió que retrocedieran dos pasos nuevamente y luego centró el fuego en el otro cadáver ambulante. Había tres zombies no muertos en total, más un zombie de nivel 3. Zulay planeó cortar todas las alas débiles antes de concentrarse en lidiar con los zombies. Para evitar que los zombies sean destruidos por un tiempo, todo el equipo estará sumido en el caos y en peligro. La orden de enfocar el fuego obviamente reducirá la tasa de acierto del tirador en formación, probablemente porque el ángulo de desviación es demasiado grande. Además, estos arqueros en formación pueden jugar libremente, incluso si un zombie muere en el proceso, ya habrán disparado la flecha y no podrán controlarla, o cambiarán conscientemente el objetivo y elegirán otro enemigo más cercano a ellos. Pero una vez que Zulay les dio una orden, como ordenar enfocar el fuego en un objetivo, si algo sale mal en este proceso, estos soldados quedarían atrapados. Por ejemplo, el objetivo estaba perdido después de la muerte, como cuando se retiraron y golpearon un árbol, todavía lucharon contra el árbol inquebrantablemente, a menos que Zulay pudiera cambiar sus instrucciones a tiempo. Zulay puede dar órdenes a todo el equipo y, naturalmente, también puede dar órdenes a estos pocos guerreros individualmente, pero cuando controla a estos pocos guerreros, no puede controlar a todo el equipo distraídamente. Por lo tanto, desde la perspectiva de maximizar el daño, parece que Zulay no debería interferir con estos tiradores en absoluto. Pero en términos de resultados, los esfuerzos de Zulay no quedaron sin efecto. La muerte de varios zombies andantes no enojó al zombie, estas almas no muertas habían perdido por completo las emociones humanas. Pero a medida que se acercaba cada vez más al equipo de Zulay, una extraña luz roja apareció gradualmente en sus ojos nublados, como si de repente se sintiera emocionado nuevamente. Afortunadamente, aunque estaba emocionado, su velocidad no aumentó significativamente. Bajo la orden de Zulay de retirarse y disparar al mismo tiempo, aunque los zombies se acercaban cada vez más a ellos, finalmente cayeron a siete u ocho metros de su ya y los demás. Zulay exhaló un suspiro de alivio. Después de todo, los zombies eran no muertos de nivel 3, un nivel más alto que los tiradores en formación y obviamente tenían fuertes capacidades cuerpo a cuerpo. Los tiradores en formación ya habían lanzado dos oleadas de fuego antes, que parecieron no tener ningún efecto en él. Sin embargo, no esperaba que después de recibir algunas flechas en la tercera oleada cayera repentinamente al suelo. Entonces, hasta que estas criaturas no muertas los maten por completo, cualquier daño no afectará sus acciones y efectividad en el combate. Suya le dijo con calma a Zulay, no sólo estas criaturas no muertas, sino también máquinas, marionetas y criaturas elementales. Incluso para estos guerreros que diriges, a menos que tengan piernas o manos rotas, las lesiones comunes no pueden detener sus acciones. Sólo las criaturas reales pueden tener emociones como el miedo y el miedo. Zulay sonrió amargamente y dijo, ¿Quieres decir que no son humanos reales? Suya negó con la cabeza y dijo, cuéntalo la mitad. Después de charlar un rato, pudo relajar su estado de ánimo tenso. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para ver cómo eran los no muertos en detalle, los cadáveres que habían muerto nuevamente en el suelo se disolvieron por completo frente a él. Zulay abrió mucho la boca, pero antes de que pudiera decir algo, dos rayos de luz cayeron del cielo. Un rayo de luz cayó sobre el propio Zulay y otro rayo de luz cayó sobre un tirador en formación. La luz que cayó sobre él le brindó a Zulay mucha información. Debido a que todos los enemigos dentro del alcance visual han sido asesinados, un encuentro finaliza de forma predeterminada. Zulay mató a tres zombies andantes de nivel 2 y a un zombie de nivel 3 a costa de cero lesiones y cero muertes, logrando una victoria perfecta en este encuentro. La bonificación aportada por la victoria perfecta le permitió ganar mucha experiencia extra, lo que elevó con éxito su nivel al nivel 2 y obtuvo la mejora de la luz dorada. Después de subir de nivel, Zulay obtuvo una bonificación de un punto en fuerza, aumentando la fuerza original de 11 puntos a 12 puntos. Además, también tuvo la oportunidad de mejorar su especialización. Podía elegir una de las dos especializaciones otorgadas por la luz dorada. Esta vez, las dos especialidades que obtuvo Zulay son habilidad de liderazgo intermedia, moral de todo el ejército más 3, activa el efecto adicional de la habilidad de liderazgo 1 y aumenta la moral en dos puntos al defender. Tiro con arco primario, más 10% de daño a tropas de largo alcance, incluidas ballestas, catapultas y otros equipos de largo alcance. Nota, el efecto cuerpo a cuerpo de los soldados de largo alcance no aumenta. Capítulo 7 La batalla se resolvió y Zulay llevó a los granjeros a barrer el campo de batalla. Aunque algunos muertos vivientes estaban inexplicablemente descompuestos, eso no significaba que no hubiera botín. Aprovechando la luz del sol en el borde del bosque, Zulay fue picado en los ojos por algunas cosas brillantes. Habían patrullado todo el borde del bosque antes y no había peligro mientras no profundizaran demasiado. Entonces Zulay aprovechó esta oportunidad para digerir la información en su mente. No hay duda de que tanto la información que obtuvo cuando se concentró en sí mismo como la información de que la luz dorada mejorada acababa de pasar por su mente le dieron una sensación muy familiar. Este sentimiento es muy parecido a un juego, pero la diferencia es que no tiene nada que controlar, lo único que puede controlar es a sí mismo y a las personas que tiene delante. Zulay es una persona moderna y, naturalmente, juega mucho, por lo que debe saber elegir entre las dos habilidades especializadas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estuvo involucrado personalmente. No sólo no se podía archivar, sino que si no tenía cuidado, estaría condenado. No tenía más remedio que ser descuidado. Lógicamente hablando, la única fuerza capaz que tiene son los 10 arqueros en formación, por lo que elegir el tiro con arco debería ser la opción para maximizar el daño. Sin embargo, el tiro con arco sólo se puede utilizar con arqueros y no ayuda en absoluto a los agricultores. Por otro lado, la habilidad de liderazgo intermedio ya tiene un efecto especial. Si se mejora más adelante, el efecto definitivamente será mejor. Y la moral también es un atributo extremadamente importante. Una moral alta no sólo puede mejorar la efectividad del combate, mejora integral del ataque, la defensa y la velocidad de movimiento, sino que también proporciona un mayor espacio de redundancia en la batalla. En las batallas reales, cada vez que el propio bando sufre bajas, la moral se reducirá y cuanto más cerca estén los soldados de las bajas, más perderán. Cuando la moral es baja, la efectividad del combate disminuirá, cuando llegue a cero, colapsarán por completo y huirán. Además de las bajas, ser atacado por un ataque furtivo, envenenado, no comer lo suficiente, no descansar lo suficiente e incluso tener una sola dieta durante mucho tiempo afectará a la moral. Por lo tanto, las habilidades de liderazgo intermedias también son muy importantes y, lo que es más importante, pueden afectar a todos. Sin embargo, Zulay finalmente eligió el tiro con arco primario. La bonificación de daño del 10% era demasiado tentadora y lo ayudó mucho más que la moral. Un total de cuatro muertos vivientes murieron. Zulay y los demás se alejaron muy rápidamente y en uno o dos minutos, cada uno trajo un montón de cosas. Maestro, he comprobado que las puntas de estas nueve flechas no están deformadas y que los ejes y las plumas de la cola también se pueden usar. Además, recogimos cinco monedas de oro, un anillo de latón y un casco. El anillo de latón y dos monedas de oro provienen del zombie. El efecto es sumar un punto de defensa total del cuerpo y el peso es solo 0,2. No sé de qué zombie proviene el casco y el efecto no es muy satisfactorio, solo aumenta la defensa de la cabeza en cuatro puntos, pero su peso llega a los cinco puntos. La buena noticia es que este casco obviamente ha sido purificado. No huele a podrido ni huele mal en absoluto. El tamaño es perfecto para su cabeza. Sin embargo, Zulay no se quedó con este pesado casco, sino que se lo dio a Zulay, quien solo se quedó con el anillo de latón. A Zulay no le disgustaba este casco, pero parecía feliz, a pesar de que obviamente era un casco usado por hombres y parecía un poco flojo cuando lo usaba. Zulay había guardado las flechas y las monedas de oro, todavía tenía más de la mitad del espacio en su mochila espacial, por lo que aprovechó la oportunidad para guardar algunas flechas. Después de presentar el botín de guerra, Zulay no pudo tomarse un tiempo libre. Ella personalmente llevó a los cinco granjeros a llevar hachas y eligieron un gran árbol en el borde del bosque para cortarlo en parejas. A Zulay le preocupaba que estuvieran en peligro, por lo que simplemente se mantuvo al margen para protegerlos. Vale la pena mencionar que Zulay quería ordenar a estos tiradores en formación que talaran árboles con los agricultores, pero desafortunadamente estos tiradores no podían moverse en absoluto. Obviamente, como combatientes profesionales, Zulay no podía esperar que se desempeñaran en otros asuntos. Estos diez tiradores en formación también son diferentes, todos usan exactamente el mismo equipo y su altura e incluso peso probablemente sean aproximadamente los mismos. Solo en apariencia, aunque todos parecen europeos del este, si miras con atención, aún puedes distinguirlos uno por uno. Uno de ellos, como Zulay, estaba envuelto en una luz dorada. Zulay había observado que no había diferencia entre él y otros tiradores en formación. Justo cuando estaba a punto de mirar más de cerca, de repente aparecieron en su mente varias opciones más. Soldados descubiertos que pueden mejorarse. Uno, cuesta 50 monedas de oro actualizar el tirador en prácticas de nivel 2 al tirador de nivel 3. Dos, cuesta 50 monedas de oro actualizar el arquero en formación de nivel 2 a un ballestero de nivel 3. Tres, cuesta 50 monedas de oro, una montura ordinaria asterisco 1, y el arquero en formación de nivel 2 se puede actualizar a un arquero a caballo de nivel 3. Hay tres opciones avanzadas, pero Zulay no tiene idea de cómo elegir. Las monedas de oro consumidas por las tres opciones son todas iguales, pero a juzgar por los nombres, existen diferencias obvias entre las tres. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Me temo que sólo lo sabrá después de avanzar. Después de pensar sólo por un momento, Zulay miró a Suyá, que sostenía el hacha en alto no muy lejos, y de repente preguntó. Suyá, ¿conoces la diferencia entre arqueros, ballesteros y caballería de nivel 3? Suyá levantó la cabeza, pensó un rato y sonrió. Pero, maestro, ¿hay algún tirador que quiera avanzar? Zulay asintió y dijo, hay un arquero que va a avanzar. El costo es el mismo, 50 monedas de oro. Sólo la caballería requiere un caballo extra. Mazula y Joe resultó ser una montura ordinaria que podía usarse para avanzar, pero sólo tenía esa montura. Aunque montar a caballo es agotador para sus piernas, al menos no tiene que usar sus propias fuerzas. Es más, si realmente está en peligro, tener una montura le dará una oportunidad extra de escapar. Por lo tanto, los arqueros a caballo han sido eliminados en su mente. No conozco los detalles. Sólo sé que los tiradores de nivel 3 son más profesionales que los tiradores en formación de nivel 2. Son profesionales de largo alcance oficialmente reconocidos. En comparación con los tiradores en formación de nivel 2, los tiradores de nivel 3 pueden disparar más lejos, tener una mayor tasa de acierto y disparar más rápido. Los ballesteros de nivel 3 abandonaron el arco corto y en su lugar utilizaron una ballesta para disparar. En comparación con el tirador en formación de nivel 2, el alcance del ballestero no ha cambiado mucho y la velocidad de disparo es dos veces más lenta o incluso más debido a la recarga. Pero en comparación con el tirador en formación de nivel 2, la ballesta del ballestero es más poderosa y el daño en el rango óptimo es extremadamente impactante. La desventaja es que más allá del alcance óptimo, la potencia de los dardos de ballesta disminuye más que la de las flechas. Al mismo tiempo, la dificultad de disparo de las ballestas es mucho menor que la de los arcos y las flechas, por lo que los ballesteros de nivel 3 dedicarán más tiempo a la práctica del manejo de la espada y su efectividad en el combate cuerpo a cuerpo no puede subestimarse. En cuanto a los arqueros a caballo. En este punto, Suya hizo una pausa y luego dijo. No son muy diferentes de los arqueros de nivel 3. En términos de habilidad de arquero, los arqueros todavía están un paso por detrás. Los arqueros no son más que saber montar a caballo y disparar flechas, te sugiero que no avances al nivel de arqueros todavía. Capítulo 8. Por supuesto, no hay mucha diferencia entre el tiro con arco a caballo y el tiro con arco de pie, la brecha en movilidad entre los dos es enorme. Al menos, tomemos como ejemplo a los muertos vivientes que encontramos antes. En comparación con los zombies andantes de nivel 2, los zombies de nivel 3 no sólo tienen una defensa más fuerte, sino que también tienen mayor velocidad. Es sólo que la velocidad base de estos muertos vivientes es demasiado lenta y no vale la pena mencionar el pequeño aumento de velocidad. Pero si los zombies de nivel 3 se actualizan al nivel 4, es posible que Zulayi y los demás no puedan eliminarlos antes de que se acerquen. En cuanto a los arqueros a caballo de nivel 3, y mucho menos a los espectros de nivel 4, incluso si los zombies continúan avanzando, siempre que no tengan habilidades de largo alcance, los arqueros a caballo pueden seguir volando cometas para matarlos. Esta es la habilidad especial que brinda la movilidad, que te permite tener la oportunidad de derrotar enemigos que son mucho más poderosos que tú cuando aún estás débil. En cuanto a la pequeña brecha en la capacidad de disparar, para ser honesto, Zulayi realmente no se lo tomó en serio. Pero Zulayi también puede entender por qué Suya dijo esto, porque sabe que todo el equipo actualmente sólo tiene un caballo, y es la montura de Zulayi. Entonces, este arquero en realidad no está compitiendo con arqueros de nivel 3, sino con Zulayi. Suyai necesita pensar cuál es más importante, Zulayi o los arqueros a caballo. Eso es lealtad total. Él y Suyai estuvieron de acuerdo. Obviamente, la caballería puede ser excluida y sólo necesitan elegir entre arqueros y ballesteros. Las ventajas y desventajas del ballestero son muy obvias. Según la declaración anterior de Suyai, la distancia de ataque del ballestero sólo debe ser de 50 a 60 metros, lo cual es mucho peor que la del tirador en formación. Pero a una distancia de 50 a 60 metros, la potencia de disparo mejorará enormemente. En cuanto al impacto de reducir la velocidad de disparo, básicamente pueden compensarse entre sí con el aumento del combate cuerpo a cuerpo. Después de todo, Zulayi es una persona moderna y todavía aprecia las ballestas, un arma que todavía se puede utilizar en la guerra moderna, aunque sólo se puede utilizar para ataques furtivos y asesinatos. Sin embargo, por el momento todavía valora las habilidades de largo alcance, por lo que para esta oportunidad de avanzar, eligió al tirador. Arquero nivel 3, cada persona consume una unidad de alimento por día y tiene capacidades de ataque de largo alcance más fuertes. Efectivamente, después de actualizar al tirador de nivel 3, Zulayi obtuvo información más detallada sobre el tirador, pero para resumirlo en una oración, podía disparar más lejos, disparar con mayor precisión y disparar con más dolor que un tirador en formación. 50 monedas de oro desaparecieron automáticamente de la mochila y el tirador en prácticas que había sido envuelto en una luz dorada también cambió su apariencia bajo la influencia de las monedas de oro. La ropa gruesa original de su cuerpo ha desaparecido, reemplazada por ropa gruesa con una capa de cuero, un casco de hierro en la cabeza y calzas gruesas en los pies. El arco sigue siendo corto, pero es más grande que el del aprendiz de arquero. Todavía hay dos carcaj, pero hay dos flechas más en el interior y las puntas de flecha se han cambiado de puntas de flecha de hierro ordinarias a puntas de flecha con hervaduras y ranuras. En todo su cuerpo, sólo la daga de antes seguía siendo la misma. El tirador seguía siendo el mismo que antes, casi sin capacidad para comunicarse activamente, al menos era imposible para Zulayi querer que informara sobre sus habilidades. Aunque conocía la información general y cuánto se podía mejorar el poder de combate específico, no tenía idea. Llamó a un arquero en formación y le pidió al arquero de tercer nivel que lo comparara con él. Los dos estaban frente a un gran árbol a 70 pasos de distancia. La distancia fue medida por el propio Zulayi. Cada paso que dio fue aproximadamente el mismo. La distancia de 70 pasos debería ser de unos 50 metros, que era exactamente el mejor campo de tiro para un tirador en formación. Después de dar la orden, los dos abrieron sus arcos y colocaron flechas al mismo tiempo. El arquero de nivel 3 era obviamente más rápido y sus flechas volaron primero. Zulayi se quedó mirando desde un lado. La flecha se disparó casi directamente hacia el árbol, golpeando con precisión el círculo que marcó en el árbol. La otra flecha era un poco más lenta y cayó significativamente cuando se acercó al gran árbol, aunque finalmente golpeó el círculo, aterrizó en la parte inferior del círculo, a varios centímetros de distancia del centro del círculo. Al final, Zulayi personalmente sacó las dos flechas. La flecha del arquero en formación acababa de entrar en la madera, e incluso la flecha entera no había penetrado por completo, la sacó suavemente y cayó en su mano. Fue un poco difícil para el arquero de nivel 3 sacar la flecha. La flecha entera no había penetrado en el tronco del árbol. Si la fuerza de Zulayi no hubiera aumentado mucho ahora, tal vez no habría podido tirarla. Afuera. Después de probar el poder del tirador de nivel 3, Zulayi se sintió un poco ansioso por intentarlo de nuevo. Aunque los no muertos anteriores tenían una apariencia aterradora, sus lentos movimientos casi no representaban una amenaza. Mientras no estuvieran rodeados por estos no muertos, no había ningún peligro. Es más, ya sea que estés construyendo una tienda de campaña o mejorando soldados, necesitas monedas de oro. Si continúas gastando así, las mil monedas de oro iniciales no serán suficientes. Zulayi no conocía otra forma de obtener monedas de oro de manera estable, ya que podía matar monstruos, subir de nivel y obtener monedas de oro, como no dejarse tentar. Sin embargo, Zulayi no estuvo de acuerdo con su idea, porque las profundidades del bosque eran demasiado oscuras y estaban llenas de energía lúgubre, lo que lo convertía en el entorno más adecuado para que los no muertos crecieran y prosperaran. Entonces Zulayi juzgó que podría haber muertos vivientes más poderosos en el bosque, incluidos cadáveres andantes y esqueletos. Entre las especies de muertos vivientes, también había fantasmas que eran inmunes a los ataques físicos, vampiros que podían volar y chupar sangre, e incluso negromantes que eran extremadamente buenos en hechizos de largo alcance. Cualquier criatura tiene la posibilidad de convertirse en no muerto después de la muerte, por lo que entre los grupos raciales de no muertos, los tipos son los más numerosos y complejos. Zulayi no era tan arrogante como para pensar que un equipo de tiradores de largo alcance podría conquistar el mundo. Después de escuchar las palabras de Zulayi, se sintió más tranquilo. Pero Zulayi no dejó que su fuera y viniera, simplemente no lo dejó profundizar ni ir solo. Para ser honesto, Zulayi no tiene mucha confianza ahora. Todavía no está dispuesto a dejarlo ir solo. Arrastrará a Zulayi sin importar nada. Además de no poder adentrarse en el bosque, Zulayi y los demás tampoco podían alejarse demasiado de sus propios agricultores. Con solo unos pocos agricultores preciosos, si hay alguna pérdida, será como recoger semillas de sésamo y perder la sandía. Entonces Zulayi y los demás en realidad no fueron muy lejos y se concentraron en el rincón sombreado donde se encontró el cadáver andante. Este lugar olía mucho más que otros lugares. Desafortunadamente no pudieron encontrar más cadáveres andantes, pero sí encontraron un ataúd de madera podrida. A juzgar por el grado de deterioro, este ataúd de madera debe haber estado almacenado durante mucho tiempo. Suya le dijo a Zulayi que los lugares donde permanecen los no muertos acelerarán la descomposición, especialmente la madera, los cadáveres y otros materiales que alguna vez fueron cuerpos vivos. Además, este ataúd de madera fue colocado aquí apresuradamente sin siquiera ser enterrado, probablemente porque la aparición de los no muertos asustó a los aldeanos que asistieron al funeral. Se puede observar que este bosque pudo haber sido un lugar donde los aldeanos cercanos enterraron a sus antepasados. Zulayi también se retiró un poco después de escuchar esto, llegó a este lugar inexplicablemente y estuvo atrapado en un espacio misterioso durante mucho tiempo. En realidad tenía mucha indiferencia hacia la vida y la muerte. Solo pensar que su oponente ya estaba muerto le hizo sentir un pánico inexplicable. Justo cuando agitaba su mano para irse, una garra de repente se extendió desde el ataúd y agarró firmemente el tobillo de Zulay. Capítulo 9 Zulayi se estremeció violentamente, llevaba zapatos, pero esos zapatos no tenían atributos, por lo que no podía sentirlos. Sin embargo, esas garras le agarraron los tobillos y parecía poder sentir el frío y el mordisco de esas garras a través de sus pantalones y zapatos. Un sonido metálico. Suya, que había estado protegiendo el costado de Zulayi, cortó con una espada decisiva. Con la luz que se había atenuado al extremo, Zulayi finalmente vio lo que sostenía su pie. La cosa estaba pálida y pálida, y era claramente un trozo de hueso que había sido separado, pero parecía estar unido por pegamento y aún podía moverse como un todo. Afortunadamente, Suya había cortado el brazo esquelético, de lo contrario, Zulayi sintió que iba a sufrir un ataque cardíaco. Si esto fuera otra cosa, no necesariamente le tendría miedo en su estado actual, sin embargo, le había tenido miedo a cosas como los huesos, especialmente los huesos humanos, desde que era un niño. A diferencia de su aterradora intimidación, el esqueleto que atrapó a Zulayi era demasiado débil. Con la ayuda del ataúd roto, la mano de hueso pudo penetrar con éxito, pero su cuerpo era tan grande que sólo se pudo perforar una cabeza y el hombro más ancho quedó atrapado en la madera podrida. Incluso la madera que se había podrido hasta este punto no podía liberarse. Este esqueleto era realmente incompetente. Sólo los oscuros fuegos fatuos en los dos grandes agujeros para los ojos del esqueleto hicieron que su can se estremeciera. El segundo golpe de Suya golpeó el fuego fato. En este punto, el esqueleto que asustó a Zulayi fue asesinado fácilmente. Aparte de poder asustar a la gente, esta cosa no tiene ninguna habilidad real. Después de rascarle los pies a Zulayi durante mucho tiempo, sin mencionar los zapatos, ni siquiera pudo romper la fina capa de pantalones. El asustado Zulayi pateó el esqueleto, pero esto se convirtió en la última gota que destruyó el ataúd. Después de la patada de Zulayi, el ataúd de madera perdió por completo su soporte y se derrumbó con estrépito. Aunque casi no había sol aquí, Zulayi todavía vio algunas cosas doradas con ojos penetrantes. Después de un poco de recolección, Zulayi recogió con éxito 50 monedas de oro y un tesoro llamado amuleto del coraje del ataúd. El llamado tesoro es algo que puede tener un impacto en todo el ejército y es mucho más poderoso que el equipo personal. Zulayi originalmente llevaba un tesoro, que era una bandera, pero el patrón aún no se había generado. Zulayi no estaba interesado en diseñar un patrón para su bandera ahora, ya que de todos modos no afectaría su uso. El efecto de este amuleto de coraje es el mismo que el de su bandera heroica, que es aumentar la moral de todo el ejército en un punto. Este amuleto de coraje sólo necesita colgarse alrededor del cuello para que sea efectivo. Aunque Zulayi estaba un poco avergonzado, después de todo, este amuleto de coraje no tenía otro olor, por lo que todavía se lo colgó del cuello. Como resultado, la moral de sus unidades de arqueros será de 68 puntos. Sin embargo, Zulayi echó un vistazo y descubrió que la moral de los tiradores llegaba a 71 puntos, además de 60 puntos de moral básica, un punto de moral humana, tres puntos de moral imperial, dos puntos de liderazgo y un punto de moral aportados por la bandera heroica. Los tiradores también tienen un estado adicional llamado ganar una victoria, que tiene el efecto de aumentar la moral en tres puntos. Con este punto de Courage Talisman, la moral ha superado los 70 puntos. Desafortunadamente, aún no ha alcanzado la moral alta. Estado. La moral de los agricultores es aún mayor, pero es una lástima que no se pueda otorgar el estatus de victoria a todos los agricultores. En promedio, la moral es de sólo 80 puntos. Después de ponerse el talismán del coraje, Zulayi se fue con los tiradores y en el camino le preguntó a Zulayi. Esto debería considerarse un objeto funerario. Naciste en la pradera. ¿No es malo para mí sostenerlo? Aunque sólo habían estado en contacto durante mediodía, Zulayi se había ganado completamente la confianza de Zulayi. Si había una brecha entre él y su subordinado más importante debido a un poco de moral, entonces preferiría no hacerlo. Zulayi negó con la cabeza y dijo, Maestro, no se preocupe. De hecho, la forma antigua que tenemos nosotros, los habitantes de las praderas, de enterrar a nuestros antepasados es enterrarlos en un pasto al azar. Más tarde, después de la integración con la cultura china, algunas personas buscarían deliberadamente un lugar marcado para enterrar a sus antepasados con el fin de tener un lugar para conmemorar a sus antepasados. Este debería ser el origen del ataúd en el bosque. Pero nuestro mundo está lleno de magia y milagros. Los misterios de la naturaleza son infinitos. La magia natural se verá afectada por varios factores para formar su esencia. No sé qué pasó en ese ataúd para convertir un cadáver en uno muerto, pero sé que las cosas que hay dentro no deben ser objetos funerarios, sino el resultado del nacimiento de la magia. Habiendo dicho esto, Suya sonrió y le dijo a Zulayi, y mi querido maestro, si realmente es un objeto funerario, ¿aún puedes usarlo alrededor de tu cuello con tanta indiferencia? Si no vuelves y lo lavas 180 veces, me temo que ni siquiera querrás tocarlo. Zulayi se rió y no lo negó, si estuviera cubierto por el hedor de los cadáveres, le sería imposible encontrarlo. No había otros muertos vivientes cerca y era casi mediodía. Zulayi ayudó a poner la docena de unidades de madera cortadas por varios granjeros en su mochila y luego llevó a la gente de regreso al campamento. Esos árboles son altos y gruesos, lo que dificulta mucho la tala, pero cada vez que se tala un árbol se obtiene más madera por unidad. Hay otras sorpresas esperándolo en el campamento, sin mencionar a los dos agricultores que están cultivando. Se necesitan 24 horas completas para plantar, si se incluye el tiempo de descanso, la cosecha no se recogerá hasta al menos mañana por la tarde. La sorpresa fue que el granjero que se convirtió en pescador pescó para el más de una docena de peces vivos, grandes y gordos, a pesar de que sólo usó una fina red. La mayor sorpresa la trajo el granjero que fue a buscar agua, además de llenar con agua dulce los dos grandes barriles de madera que había sacado de la fogata, también rescató un cofre del tesoro del río. Sí, un pequeño cofre del tesoro de más de 20 centímetros de ancho, más de 30 centímetros de largo y más de 10 centímetros de alto. También hay un pequeño candado en esta cosa. Zulayi, que ha aumentado considerablemente su fuerza, puede romper fácilmente el candado con sólo un giro. Maestro, tiene mucha suerte. Este es un cofre del tesoro de madera. Aunque es de la más baja calidad, puede flotar en el agua. Si fuera un cofre del tesoro de hierro negro o bronce de mayor calidad, tendría que ir al fondo del río para encontrarlo. Suya lo felicitó desde un lado. Suya acababa de explicarle la magia natural a Zulayi antes y ahora la caja del tesoro de madera que Zulayi tuvo la suerte de obtenerlo demostró aún más. Después de abrir el cofre del tesoro, Zulayi una vez más tuvo la oportunidad de elegir. Cofre del tesoro de madera. Puedes obtener 500 monedas de oro o mil puntos de experiencia. La elección esta vez no fue difícil de hacer, aunque Zulayi no sabía cuánto valían 1.000 puntos de experiencia si le permitirían continuar mejorando. Pero incluso si le permite mejorar o incluso mejorar dos niveles, todavía siente que 500 monedas de oro son más importantes. Zulayi eligió 500 monedas de oro sin dudarlo, por lo que después de construir una fogata y dos tiendas de campaña y mejorar un tirador, sus ahorros aumentaron en lugar de disminuir, y ahora alcanzaron 1.305 monedas de oro. Capítulo 10. Zulayi no tenía sal, por lo que no podía marinar el pescado, además pensaba que los soldados necesitaban más carne. Por lo tanto, sólo cocine dos unidades de arroz y una olla grande de sopa de pescado para el almuerzo, y Zulayi personalmente asó algunos de los pescados más grandes y grasos. Mientras el aceite de pescado chisporroteaba en la fogata, los pensamientos de Zulayi se perdían en la distancia y no podía evitar pensar en familiares y amigos a los que quizás nunca tendría la oportunidad de volver a ver en esta vida. Pero no se permitió pensar en ello por mucho tiempo, temía profundamente que una vez que cayera en ese tipo de emoción, nunca saldría. La fogata es algo muy mágico. Según Zulayi, esta cosa puede absorber automáticamente el poder mágico libre en el aire y luego convertirlo en cualquier herramienta de producción necesaria a través de la formación incorporada de la fogata. Desafortunadamente, el nivel de la fogata no es alto, por lo que la eficiencia es relativamente lenta. Solo se pueden producir 10 piezas por día y la calidad es extremadamente pobre si se usa en combate. Solo hay 10 herramientas que están lejos de satisfacer las necesidades de Zulayi. Tomemos como ejemplo los baldes grandes para almacenar agua. Dos baldes grandes de agua parecen ser mucha agua. Incluso si 20 personas la usan con moderación, solo podrán usarla durante dos o tres días. Afortunadamente nacieron en la pradera. Si nacieran en el desierto, aunque nacieran junto a un oasis, no funcionaría. Se construyeron un total de dos tiendas de campaña en el campamento. Para permitir a los arqueros en formación recuperar su fuerza física más rápido y lo más importante es recuperar sus flechas, ambas tiendas fueron utilizadas por ellos. El propio Zulayi simplemente se recostó en el césped. Descansar. Para ser honesto, con montañas verdes y aguas verdes, cielo azul y nubes blancas, si simplemente sales de excursión, este es definitivamente el lugar con el aire más fresco y el paisaje más hermoso que Zulayi haya visto jamás. Pero si vives aquí y luchas aquí, después de todo te sentirás un poco solo. No había teléfono móvil, ni internet, ni forma de recibir mensajes. Incluso antes de que apareciera su ya, ni siquiera podía encontrar a nadie con quien hablar. Las acciones de la tarde fueron similares a las de la mañana, la diferencia fue que el granjero que iba a buscar agua ya no necesitaba ir a buscar agua, sino que necesitaba usar la docena de unidades de madera cortadas por la mañana para construir una cerca a lo largo del camino. Río. Zulayi, que nunca había pasado una noche en la naturaleza, tuvo que tomar precauciones adicionales. Es más, hay muertos vivientes escondidos en el bosque no muy lejos, ya sea en la leyenda o en la realidad, a estos muertos les gusta más la noche. Por supuesto, Zulayi también podría pedirle al granjero que volviera a pescar a lo largo del río y, si tenía suerte, podría sacar otro cofre del tesoro. Es solo que a Zulayi nunca le ha gustado apostar por la suerte y ni siquiera ha comprado un billete rasca y gana desde que era un niño. Hubo más sol por la tarde y se talaron varios árboles grandes en el borde del bosque. Junto con el cambio de sol, Zulayi llevó a los tiradores más lejos. Pero cuanto más se adentraba en el bosque, más peludo se volvía. Aparte del susurro de las hojas cuando las pisaban, no se oía ni siquiera el sonido de insectos o pájaros. Esto hizo que Zulayi se convenciera cada vez más de que definitivamente había muchas almas de no muertos acechando en lo profundo del bosque. Quizás sus niveles no eran bajos, de lo contrario sería imposible atrapar incluso pájaros flexibles. Sin embargo, incluso si era más de 10 metros más profundo que durante el día, no se ganó nada después de caminar. Zulayi consoló a Zulayi y le dijo que los muertos vivientes de bajo nivel siguen más sus instintos. Cuando el sol es abundante, son menos dispuestos a salir y moverse. Entonces, antes de que se pusiera el sol, Zulayi se apresuró a regresar a su campamento con los tiradores y los granjeros. Zulayi hizo dos viajes de ida y vuelta, principalmente transportando madera para los agricultores. Si no utiliza este espacio en su mochila y deja que los agricultores lo carguen solos, la producción probablemente se reducirá al menos a la mitad. Incluso cuando transportaba madera por segunda vez, trajo a un granjero adicional para que le ayudara a construir la cerca, ya que no quería quedarse sin protección después del anochecer. Zulayi originalmente pensó que la cerca era la cerca de madera en el campo o la barandilla de madera en los macizos de flores de la ciudad. Sin embargo, la cerca que clavaron los agricultores tiene dos metros completos de madera, pero penetra más de 30 centímetros en el suelo y queda expuesta a más de 160 metros del suelo. Zulayi no es muy alto, solo mide 1,75 metros, nunca se ha medido cuando vino a este mundo, siente que ha crecido un poco más. Aún así, la mayor parte de su cuerpo estaba protegida por la valla, y solo la parte encima de sus ojos estaba más allá de la valla. El tronco del árbol, que Zulayi necesitó mucha fuerza para envolver, estaba dividido en cinco o seis secciones, casi cada sección tenía al menos 10 centímetros o incluso 20 centímetros de espesor. Al fin y al cabo, con una unidad entera de madera se puede hacer una valla de un metro de largo, es comprensible que sea más gruesa y tenga menos huecos. Afortunadamente, Zulayi trajo a otro granjero a tiempo, de lo contrario, es posible que no sea posible hacerlo antes del anochecer. La cerca planeada por Zulayi es circular, pero no está centrada en la fogata, sino que está relativamente ubicada más afuera. El gran círculo formado por la valla abarcaba no solo la fogata, la tienda de campaña, sino también los dos terrenos de cultivo. Zulayi no quería cosechar alimentos cada tres días, por lo que los agricultores no iban a descansar tan temprano, de todos modos, solo necesitan descansar ocho horas para tener suficiente energía para el día. De esta manera, incluso si hay algún peligro durante la noche, los agricultores que trabajan en el campo no sufrirán inmediatamente. Todo el gran círculo, es decir, la parte cercana al río, no está vallado, en primer lugar, realmente no hay suficiente tiempo y, en segundo lugar, la madera no se puede desperdiciar tanto. Después de todo, este pequeño río tiene entre tres y cuatro metros de ancho, por lo que es poco probable que las bestias comunes puedan cruzarlo, por lo que necesita preparar la leña restante para pasar la noche. La fogata en ese momento era solo un fuego pequeño, solo una especie de fuego, no requería mucha energía y el poder mágico libre en el aire podía suministrarlo por completo. Pero para que pudiera iluminar todo el campamento, Zulay necesitaría proporcionar combustible adicional. Si no hubiera carbón, también sería suficiente leña gruesa. Además, Zulay no sabía cómo era la noche, por lo que tuvo que preparar algunas antorchas. Tenía un poco de aceite de pescado que había hervido al mediodía y a la noche, pero no tenía tela, por lo que probablemente no fue fácil hacer una antorcha. Podía cortar unos palos de madera y cubrirlos con una capa de aceite. Y deberían poder arder durante mucho tiempo. En el borde del campamento, la luz de la fogata debe ser extremadamente tenue, si es atacada por una bestia salvaje o algo así, las llamas siguen siendo la mejor arma mágica para ahuyentar a la bestia salvaje. Zulay dijo que aunque hay muchas criaturas en este mundo que no le temen al fuego, especialmente los demonios que viven en áreas de lava. Pero la mayoría de los humanos y animales todavía temen instintivamente al fuego, especialmente las bestias con poca inteligencia y los muertos vivientes que no tienen resistencia al fuego. Sucedió que estaban justo al lado del río y las bestias salvajes necesitadas de agua se acercaban fácilmente, era más fácil estar en guardia durante el día, pero era difícil saberlo durante la noche. Había muertos vivientes a su alrededor, por lo que Zulay personalmente hizo muchas de estas antorchas semiacabadas después del anochecer y de la cena. No hay otra manera, puedes dejar que lo hagan los agricultores, pero necesitan tener los materiales completos. Por ejemplo, para hacer una antorcha se necesita queroseno, piedras flamígeras o cristales de fuego, además de tela y palos de madera, y si no se dispone de estos materiales, no se podrá fabricar en absoluto. A diferencia de Zulay, incluso si los materiales están incompletos, todavía puede pensar en formas de tomar atajos. Después de todo, estos agricultores y tiradores no son puramente seres humanos. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.